Flor, prácticamente está dando a entender que Néstor no es el padre de Adriano. Mira, de ese tema ya le he dicho a Flor que no hable nada, que no hable nada, que eso vean los abogados, que esos son temas delicados. Entonces Florcita ya le he dicho no hables nada, eso te pasa porque hablas. Entonces a veces las hijos no aceptan los consejos de los padres. Cuanto más daño me hacen a mí o a mi hija, estamos mejor. ¿Tú tenías conocimiento que Florcita había tenido un encuentro con Paolo? Mira, de ese tema no quiero hablar. Ya los abogados más adelante, la única indicada que puede hablar es Flor. Pero tú como madre, ¿cómo te encuentras? ¿Estás afectado? ¿Estás tranquila? Estoy tranquila, porque Dios nos está alejando de gente mala, que nos puede hacer daño no solamente a mí, a mi hija y a mi nieto. Ahora, ¿cómo van a hacer para el cumpleaños de Adrianito este jueves? ¿Piensan celebrarlo? ¿Piensan hacer una fiesta íntima? Una fiesta íntima y solamente gente... ¿Ha llegado a ustedes? Gente que sabemos que gente es buena, gente mala no, gente que habla mal no, solamente gente buena. Queremos gente buena, buena vibra. La vida es así. Lamentablemente la vida no es color de rosas, en la vida siempre pasan cosas. Y si Flor suelta la lengua es porque es así. Yo le dije que no contara, que trate de hacerlo todo privado, pero igual se iban a enterar por los papeles, por los juicios, por los documentos que iban a salir a la luz. ¿Tú crees que Florcita tenga problemas psicológicos? No. No es que tenga problemas psicológicos, sino que él, ahí en la denuncia, entonces la estamos tratando psicológicamente a denunciarla por un delito que no procede. Y ahora mira, el mero loco me llama por teléfono, me dice que Néstor le ha dicho que Florcita, que se va a volver loca, eso es lo que quiere pues, que se va a volver loca y que no va a parar hasta Florcita se vuelva loca y que la quiere meter a Santa Mónica.